¡Hola, bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video, que como ya lo vieron en el título, miren dónde nos encontramos, en la tienda con las mochilas más hermosas en la Ciudad de México. Así es, todas estas mochilas que yo les he mostrado en varios videos que no nos habían dejado grabar, ahora sí nos dieron chance de grabar. Estamos en Chic and Glam. Recuerden que esta tienda está ubicada en Central de Mayoreo, así es, la dirección se las voy a dejar en la cajita de información, así como sus redes sociales, ustedes los encuentran en Instagram, en Facebook y también tienen su página en línea. Tenemos una súper promoción para todas las bonitas que compren con mi código de descuento que están viendo ahorita en pantalla, les van a dar un 15% de descuento en sus compras. Ellos hacen envíos foráneos a toda la República y bueno, para que se enteren qué cosas tan hermosas tienen, sigan viendo este video. Recuerden suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales, que también les dejo en la cajita de información. Ahora sí, vamos a empezar. Buenitas, para que ubiquen la tienda, aquí está, estamos ubicados muy cerca del elevador, es la plaza Central de Mayoreo, en la calle Apartado Número 14, en el local 36, 37 y 38. Vamos a mostrar primero lo que tienen adentro, quiero que ubiquen cómo está la tienda, tiene sus vitrinas de este lado, pero vamos a empezar con esta vitrina de acá. Ellos hacen envíos a toda la República y la gran ventaja es que no tienen mínimo de compra. Para que vean lo que ellos manejan, Chicanglam, ahí está. Y quiero que vean todas las cosas hermosas que ellos tienen. Ahorita lo que tienen mucho es escolar, vean, el precio de menudeo es de 175, por ejemplo, este de Mayoreo es de 69 a partir de tres piezas, pero ahorita tienen precio de Mayoreo desde una pieza. Vean qué diferencia, son 115 pesos lo que ustedes se ahorran porque ahorita no hay mínimo de compra. Mira, miren nada más qué gran diferencia hay en esto, vean de este lado las mochilas, esa está súper bonita y miren esta belleza también. Vean qué bonita mochila, esa es una mochila grandototota y tienen de diferentes, vean, en 204 pesos las mochilas de acá. Ok, de este lado tienen estas con nudito, blanco, rosa y verde. ¿El precio de estas cuál es? Esta te vale 120 pesos. 120 pesos, muy bien, y son como mochilas escolares, no son grandotototas. Vamos a ir en orden, para que vean toda la tienda. Miren, de este lado hay una maletita, 169 pesos y también la tienen en negra. Personalizar tu bolsa y ponerle lo que te agrade, dependiendo de lo que personalices es el costo de la bolsa. Ah, o sea, ustedes la venden así a ese precio, 173. 173, y ya sí te vale 499, ya personalizada la bolsa, lleva colores fluorescentes, cuando apaga la luz con luz neón se ve el color florecente. Wow, es súper bonita. Y es el nuevo lanzamiento en bolsas, mochilas, gorras y tenis así como los que tengo. Todos, todos esos, o sea, ¿y de dónde escojo el diseño? El diseño, puedes crear tu propio diseño. Uy, eso está súper bien. Te podemos pintar lo que te agrade. Igual así como estos tenis, que es un nuevo lanzamiento, son personales. ¿Este es lanzamiento también? Son personalizados. Miren, qué bonitos tenis. Las agujetas son como de vinil, ¿verdad? Es vinil la agujeta, tú escoge la agujeta que te agrade. O sea, es un solo tenis, pero la diferencia es que están personalizados. Es, ajá, ya te dan lo que es tu caja personalizada, con el color de polvo, tus stickers y un bofeto de que es único diseño. ¿Y estos qué precio tienen? Esos ya diseñados te valen 3 mil pesos. Dependiendo del diseño que te agrade y tú escojas, es el monto de lo que va a manejar. Ah, ok, depende del diseño o es el monto. Depende del diseño. Miren. Vamos a ver algunos de los modelos que manejamos. Aquí está nuestro Instagram. Igual ahí también pueden seguir. Ahí también se ven los modelos de ellos. Vean qué hermoso Gokú. En la cuenta de Instagram que es esta. Como se ven los modelos. Ok, ahí está. Vámonos de este lado. De este lado tienen también maletas. Estas son maletas más chiquitas. Aquí hay cangureras. ¿Estas también vienen personalizadas o ya vienen así? Esa ya viene así el diseño. Ah, ok. Esa dice, no viene personal. Ahorita tienen precio de mayoría o desde una pieza, ¿verdad? Precio de mayoría o desde una sola pieza. ¿Y no tienen fecha hasta cuándo van a tener ese? Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso, ok. Así que corran, mis hermosas. Vean, aquí hay más mochilas. Estas son mochilas como un poco más juveniles. Vean, esta la tienen en negra. Este que es como color camel. En humo. El precio de todas es el mismo. Ahí está. 167. Aquí abajo hay una que parece sirena. Y el precio está aquí. 170 pesos. Esta con perlitas. Todas estas son como backpacks. Son chiquitas. Chequen el precio. Esta ya es una bolsa de mano. Y está preciosa. Miren la cadena. Es como de perlas plateadas. O sea, no sé cómo le llaman a eso. Y aquí está el precio. 168. Esta es igual. Pero en negro. Acá hay otra. 163. Y todas vienen iguales. ¿Me puedes enseñar una por dentro? Porfa. Para que las chequen cómo son por dentro. Esa viene como con doble carterita, ¿no? Sí. Ah, y trae una correa. Es que es su correa. Miren. Trae dos compartimentos. Trae su cierre. Aquí la bolsita para el celular. Todas vienen forradas por dentro. Y trae también su cierre por fuera. Están súper prácticas estas. Es de imán. Ah, ese es de imán. Vean qué bonitas están esas. Están de súper buen tamaño. Quiero que vean. Más o menos ahí con la mano. De nuestro amigo se dan cuenta. Más o menos el tamaño que tienen. Les cabe todo. En estas bolsitas sí les caben todo. Estas de acá abajo son un poco más chiquitas. En 110 pesos. Yo he tenido de estas y son una maravilla, ¿eh? Yo les tengo que decir. Son como riñoneras. Y también les cabe el celular, las llaves. Vean la cadenita. Y veanlas por dentro. Todas vienen grabadas. Quiero que chequen que es Chic and Glam. Todas vienen así porque hay unas que son muy similares pero no vienen por dentro grabadas para que no se dejen engañar. Yo he encontrado muchas copias de este tipo de bolsitas. Pero estas yo se las súper, súper recomiendo. Ok. Y aquí hay en dorada. Están plata. Están vino. Esta está padrísima también. Esta es cangurera. Ok. De este lado, vean. Estas son bolsitas de mano también, ¿verdad? Sí. Están en 125 pesos. Vean estas transparentes. También están padrísimas. Es transparente y tiene una bolsita ahí como por dentro para guardar lo que no quieres que se vean. 120 pesos. Estas, ¿cómo se le llaman? ¿Cangurerotas? ¿Cangurera? Pero estas son grandototas. Sí, es grande. Cangurera grande. Miren, esta está también padrísima. Con los colores. Y esa de Animal Paint también está padrísima. De este lado hay más mochilitas. Estas son más packs como de niña. Bueno, si te gustan estos colores. Aquí tienes. Esta es una bolsita también. Y las famosísimas de maripositas en 184 pesos. 135 está de acá. Y aquí encontramos juguetes. Recuerden que ellos también venden juguetes por temporada o siempre tienen? Diario. Ok. Todo el año manejan juguetes. Y vean, estos son como disfraces de bomberos. Ahí están viendo el precio. Este es como de asesino serial. Este es como de bombero. ¿Es este? ¿Bombero igual? Sí, bombero. Y este es como de policía, ¿no? Ah, de militar. Aquí está la imagen. De militar. Ok. Acá hay más. Juguetitos. De este lado hay carritos. Vean este carro que está en 85 pesos. Y se levantan. El precio de mayoreo para los juguetes tienen que ser tres piezas. Iguales o diferentes, ¿verdad? Iguales o diferentes. Vean, este es para lavar los carritos, como de centro de lavado. Y aquí hay otro que es, que trae como, ah, es un set de herramientas. 146 pesos o de mayoreo 134. Aquí está otro carrito. Vean, este está bien padre. Aquí está el precio. Este para el tiro al blanco. En 100 pesos de mayoreo. Aquí hay más. Vamos a ir mostrando así campechano conforme vaya apareciendo aquí en la tienda. Vean, este es un soldado en 102 pesos. Si trae todo esto, carritos en 70 pesos. Aquí hay más carritos en 100 pesos. Y aquí arriba encontramos bolsitas de estas que están súper bonitas. Miren, esta es como tela, como de suéter. Estas bolsitas ya también conocidas. Vean, en 154 pesos. Estas son de imán, aunque trae brochecitos, son de imán. Vean, estas de brillitos, 144 pesos. Y esta está también en rosita. Vean qué cosa tan hermosa. Ahí tiene su correa larga, larga. Están súper bonitas estas también. Aquí hay una mochilita de colores. Esta otra es una cangurera como de, con motivos de marineros. En 117. Y es como de terciopelo. Están súper, súper bonitas. Aquí hay una mochila en oferta. 174. 174, la de sirenita. Y una como bandolerita en 138. ¿Y esta de acá? 199. Estas tres. Sí, esas tres. Es la misma, solo cambia el color, ¿verdad? Cambia el color. 199. Ok, de este lado hay otra bandolerita. En 135. Esa maletita de tubo, 169. Y una backpack en 168 pesos. Las famosísimas de luz. Vean qué bonita se ve esa prendida. ¿Qué precio tiene esa? Esa... Ahí está perdido el precio. Vean. 211. 331 y 211 de mayoreo. Esta mayoría es una pizza. 211. Vean qué bonitas se ven esas, ¿eh? Aquí hay un jueguito de sirenita en 162. ¿Es todo el juego? Todo el juego. Ah, hay todo el juego. Vean, 162. La mochila, la bandolera, una lapicera y un como morralito. Sí es un morralito, ¿verdad? Vean qué bonito. Aquí hay una lonchera en 118. Esta es una loncherita también en 118 pesos. Que son como duitas estas. Esa misma, en ese mismo modelo. Pero esta es lapicera. En 78 pesos. Una mochilota. Las mochilas son como de... Para primaria, ¿verdad? Son grandotas. Primaria. Usa dos pilas AA. Y trae movimiento de sensor. Y prende la mochila al moverse. Oh, vean. Son de sensor. Cinco modelos. Y cada que se mueve, prende. Vas a prender. Miren, qué bonitas. En 146 pesos. Tiene cierro toté. De ese que se ve bien padre. Esta ya viene reforzada. Ya lo que viene siendo... Ya viene bien crucida y que no se esté... O sea, a los niños que cargan todo en la mochila, sí les va a aguantar. Está súper bien esta. 200, digo, 146 pesos. Y son cinco modelos diferentes. Ok. Aquí abajo están estas que tienen para audífonos o esa que... Tiene... Esta es de dos pilas AAA. Igual es de sensor de ruido. Con la música va prendiendo y apagando. Ah, al ritmo de la música. Al ritmo de la música, de la voz, de cualquier ruido que haga. No está prendiendo. Oh, miren, ahorita no está prendida. Pero me imagino que le prenden aquí los coloritos, ¿verdad? Le prenden los colores y va subiendo y bajando. Wow, 171 pesos. Esta es como estilo militar, 184 pesos. Y de este lado encontramos carritos. Bueno, este que viene así. ¿La caja o por pieza? Una pieza. Una pieza en 74 pesos. Este es un como carrito también. Este es el maletín de herramienta ya así exhibido. Es este. Todo esto lo trae adentro del maletín. Todo esto y el taladro usa dos pilas. Ah, y también gira. Y gira, da vuelta. Oh, qué bonito. Y puedes ir poniendo lo que son. Los tornillotes. Las piezas y los tornillos. Qué bonito está esto. A los niños yo sé que les encanta. Aquí hay una pista, un heliopuerto. Una pista de llantas. Ay, miren, está bien padre porque viene todo en una llanta en 212 pesos. Y ya armamos. Ya está aquí ensamblado. Y aquí hay más carritos en 74 pesos. De estos que son como para la construcción. Y aquí hay más. Es de fricción. Ah, estos son de fricción. 102 pesos. Vean estos que son como grafiteados. En 95 pesos. Esta que es como el moco de gorila. Es el slime para hacerlo. Ah, slime. Ah, es para hacerlo. Ajá, esta es la. Ok, la fábrica de slime. Vean. Ahora vámonos de este lado. Aquí hay más bolsas. Acabamos de ver una como muy parecida pero en chiquita. Aquí están las bolsas de mano grandotas. 134 pesos. Acá hay mochilas. Es del mismo estilo pero en mochilita. ¿Esa qué precio tiene? Esta se vale 170. Ahí está. 170 pesos. Ok. Estas son las de oferta. Sí. Las del unicornio. Las que ya mostramos. Ah, miren. Aquí está otra vez esa. Y esa que vimos allá afuera. De este lado hay una vaca. Un unicornio. Ah, un unicornio. Ay, perdón. Es un unicornio. 92 pesos. Esta chiquita transparente en 124. 86. Y estas son chiquitas pero son transparentosas. Vean. Aquí hay una maletita 134. De ese mismo estilo con estrellitas. Y vean esta hermosura como en tornasol con alitas. 175 pesos. 78 esta bolsa tornasol. Y la loncherita con gatitos en 118 pesos. De este lado encontramos más mochilas. Vean esta de 90. Aquí hay de arcoiris. De gatito. Esta otra. Miren. Esta tiene un corazón transparente. Un unicornio. Aquí hay más. Miren esta de gatito. Y las peluchonas. Que vean. Están hermosas. 167. Este es como una perrita. Este es también como un osito. Aquí está un conejito precioso. Estas están en 195 pesos. Una es de ser en 90. Ay. Qué bonito. Miren. Se les sale el monedero. Ahí está. Qué bonita. Y es así la mochila. Ok. Acá arriba hay otra de maripositas en 159. Y esta que es como de flamingos en 166 pesos. Acá abajo encontramos estas que son como metálicas. Aquí está el precio. Estas son chiquitas. Son backpacks. Aquí hay esas como bandoleras grandes. Y aquí hay unas peluchonas. Que vean. Tienen bolsitas aquí. Aquí está el precio. Este es de diferente color. Esta es rosa. Y esta es como menta. Aquí hay más peluchonas. En 160 de gatito. Y vean. Tienen mucha variedad. Esta de puntitos está preciosa también. Esta que simula una chamarra. De repente se volvieron a poner de moda este tipo de bolsitas. Tipo chamarra. Y miren. Esta backpacks con look. En 122 pesos. Aquí hay otra también que prende. De otro color. Y aquí hay bandoleritas. 143. 156 pesos. Acá abajo encontramos más juguetes. Este es de Barbie. En 140 pesos. Aquí hay más. Como que la hija de Barbie. Este es un micrófono. Se conecta al teléfono. Ah, ¿se conecta al teléfono? Se conecta al teléfono. Uy, prende. Qué bonito está. Yo sé que a las niñas esto les encanta. Miren. Aquí hay una cocinita. Ah, es como una... Trae de todo. Trae sillón. Trae tele. En 132. Chiquito. Este para la cocinita. En 105 pesos. Esta es otra también como casita. Pero en color azul. Para quien no le guste el color. De este lado es... Ah, es una casa de acampar. Vean. Y trae todo esto linterna. ¿Y la linterna se prende y todo? Sí, prende. Uy, vean. En 389 pesos. Está genial esta. Ah, sí. Y tienes también como que sus cubiertos, ¿no? Sí, me bajan sus cubiertos. Ah, qué bonito está. Muy bien. Vienen en 389 pesos. De este lado para que las niñas jueguen a la comidita también. Está este con su pierna de pollo. Y también eso que trae la casa de campaña. Aquí está. Pero sin la casita de campaña. Y vámonos para acá afuera. Ah, estas lamparitas de acá no las mostramos. Son alajeros, corta retratos. Ah, son alajeros. Y abajo tengo lámpara. Sí, más alajero. Por eso son corta retratos. Y el precio mayor es igual que son aquí. Desde una pieza. Sí. Y acá abajo hay más lamparitas. Y despertador. El despertador. Aquí está el precio. 48 pesos. Aquí hay lamparitas de 215 pesos. Miren todo lo que tienen aquí. Acá hay más lamparitas. Esas. Ah, esa de Lopper. Es de Lep, ¿verdad? Sí, eso ya es de Lep. 118 y la del corazón 140. Un cactus en 89. Vean esta nubecita. Un unicornio. ¿Cómo se llaman esas lámparas que parece que llegan al infinito? 3D. Ah, 3D. Ah, miren. De acá se ven un poco. Acá hay decoración en 91 pesos. Miren ese letrero que le escriben lo que quieran. Acá hay uno de esos flamingos en 125. Ay, vean. Más cositas hermosas. Ya se van, ¿verdad? ¿Verdad? 5 y media. Ok, aquí están. Acá hay una bolsita en 79 pesos. Estas son como cosmetiqueras, ¿verdad? Esta es bolsa como crossbody transparente. Ah, no. Igual trae su base. ¿Y esta la tienen en un solo color? Ya nada más me queda este solo color. Ah, esta es muy... Me pongo la rosa y la verde. Ok, vean estas otras. También estas son crossbody. Y estas bolitas, ¿qué son? Son scushies. Oh. Son para que te relajes la feta si trae olor. Mírale, miren. Yo no sabía que existía esto. Aquí hay más. Estas sí son lapiceras en 40 pesos. Y están hermosas. 43, 40. 43, 38 pesos. Sí, es así. Oh, miren. Figuritas igual. Ah, o sea, es peluche, es duro, pero regresa a su forma. Regresa a su normalidad. Y huelen. Y huelen. Miren, ¿esto es el precio? Este vale 47 de mayo. Vean, 47. Son como animalitos, pero vean, sí regresan a su forma. Ya ven. Qué bonito. Aquí hay más. Vean la mochilita. Aquí hay otro. Una lamparita de piña, más mochilitas. Estas son mini bagpacks. Son como para las más chiquititas de la casa, pero están súper bonitas, ¿eh? Sí, están como bien, bien, bien diferentes. También tienen todo lo que son muñequitas de porcelana en 160 pesos. Vean qué bonito detalle. Yo sé que vemos muchas que nos gustan las muñecas. Y bueno, aquí hay de todos colores. Vean sus vestidos, qué preciosos están. Y también como regalo para cuando los niños salen de la escuela. Los graduados. Ahí está, 145 pesos. Y ahí está. Vean esta. Se ve un poco tétrico que prende y apaga la luz, pero es la lamparita hermosa, ¿sí? Y esas están en 180 pesos. También hay peluches. Unicornio de changuito. Y tienen también acá muchos peluches más. Vean. Unicornio, oso, perro. Vean, ese de gato está hermoso. Ese otro unicornio llama. Unicornio, un changuito. La cabeza de chango está en 83 pesos. La manita. También yo creo que ese gatito es de 83. 83. Ese que no tenía precio. Este de aquí es de 83. Vean todo lo que hay aquí. Qué cosas hermosas. Y también tienen muchos relojes de pared hermosos. Varía el precio, ¿verdad? Tenemos precio mayoreo, que es el más alto de una... Este precio menudeo es el más alto de una pieza y mayoreo es el más bajo. A partir de tres piezas iguales o distintas pueden ser. Ok. Vean. Y por ejemplo, si viene alguien por tres piezas, ¿puede ser un reloj, un peluche y una bolsa cuenta como mayoreo o no? No, en el reloj lo manejamos nada más tres piezas iguales. O sea, tres piezas iguales. O sea, tres piezas iguales. Quiero que vean qué cosas tan bonitas. El peluche sí, lo único que no entra es el reloj. Miren qué bonito. Vean esos de flamingos. Es de $170 pesos estos hermosos. Vean esos de peluche para la habitación de los nenes. Una piña, un cactus de helado, $120 pesos. $99 este. Miren, miren ese de arriba. Está hermoso, $240 pesos. Aquí el más. Estos blancos, estos de moji para la habitación de las niñas o de los niños y el chef de la cocina. Este lado, así es como lo que tienen acá atrás, en la vitrina de atrás. Ustedes pueden pedir también de este tipo de productos. Bueno, ahí están viendo el precio. Aquí están, estas también como bolsitas de mano. Cross bodys. Miren esta mochila de terciopelo. Aquí hay más maletitas de estas esponjosas. Bolsitas de tubo. Miren esta de mucha piedra, está súper bonita también. Acá hay otras como más fachas. Miren esta de acá. Esta está súper bonita también, $162 la blanca. Acá hay otra. Vean, $258. Ay, para todos los gustos, mis hermosas. Vean, todos los colores que ustedes quieran, aquí los tienen. Y ya están cerrando la plaza. Recuerden que el horario de atención aquí es de las 10. De las 10 de la mañana a las 5 y media. Miren qué bonito. Vean, vean estas chiquitas de acá. También son como súper prácticas. Son dos. Ah, son dos bolsas. Bolsa doble y trae correa de cross bodys. Oh. Está como de mezclilla en la chica. Bolsa de mano y cross bodys. Miren, está triangular, está padrísimo. ¿Es el único color de esta? Sí, sí, me gustó apenas la negra. Oh, está bien padre. Las bolsas, ¿qué? Les cabe todo, todo, todo. Cuando se acaba modelo, ya no repitimos. Ya no repiten, ¿verdad? Sí, es lo que veo. Modelos nuevos. Ok, mis hermosas. Pues eso es todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Pero principalmente que sea de muchísima utilidad. Recuerden que todos los datos de Chican Glam se los voy a dejar en el primer comentario. Y en la casita de información. Nos vemos mañanita en un nuevo video. Gracias a nuestro amigo por apoyarnos en la grabación de este video. Nos vemos. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!